Un lobo me da pena Bueno, a ver, un lobo tiene poca vida ¿No? ¿No? ¿Cuánto daño hago? ¿Apuñetazos? ¿Cuánto daño hago? 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 ¿Qué vendes de atuendo? ¿Cuánto daño hago? Sí, porque quiero saber el daño que hago Será un buen entrenamiento Vamos A ver Ah, no Vale, no hago tanto Bueno Hago bastante daño Y como tengo la habilidad esta de que no pierdo velocidad Que tu próxima batalla sea victoriosa, camarada Vale, y esto es una mina de ébano No te caigas Ahí Hola Buscas trabajo Las mejores armas y armaduras Entonces tú vendes ébano No, no 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 De hecho De hecho De hecho no ¡Ehhh! Me ha dejado un poco frío Tengo metal que extraer, todo orco aprende el duro trabajo de la minería, todo se pasa No necesitamos más, no te voy a engañar Oh no, muere El momento, todo esto, esto, esto Chuchuchuuu Ok Conjuro algo, pero lo maté antes Bueno Claro, los que antes me mataban, prácticamente de un insta kill No 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 Vale Vale, 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 vale Se puede complicar la cosa Está bien, está bien ¿Ves? Todavía se pueden complicar las cosas Hostiabolo No Vale No 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 Nada por aquí, nada por allá Pillo esto Mierda Tengo más Grimorios, ¿verdad? Sí No quería agarrar una putajada Vale, bueno Está bien Vámonos 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 Y ya está listo. Oh Hey Llegué Hostia, Clara Ahora me podré cargar Que poco me ha durado la exploración No me podré cargar A los Tochos de los enanos ¿Qué es esto? Hostia, pues es el primer campamento imperial que encontramos Por el momento todos los que habíamos encontrado eran de los capas ¿Qué es esto? Hostia, ¿Te dedicas al diseño? Y sí, no te preocupes Yo soy el primero que muchas veces Ha dicho que Si yo fuese un viewer Usaría mi contenido para que fuese un podcast O sea, a mí me flipa el tema de Me gusta mucho el tema del dibujo digital Oye, pues eso está bien, joder Pues sí Yo no, porque Todo lo que hago lo suelo hacer yo Y tengo gente que tal, pero Si me enseñas alguna muestra por ahí Y conozco a alguien que necesite tu estilo No, descarta Por si te interesa Ojo Qué guapo Qué efecto me ha puesto ¿Ha puesto el efecto de vampiro? ¿O ha sido cosa mía? Tiene todos los tipos de queso Aplica al azar uno de los efectos al objetivo Es cacha Desmoralizar Frenesía Absorción de magia O paralizar Lul Me lo puedes mandar al de contacto Si quieres Que está en el En el Acerca de mí Del canal Te digo así Porque lo puedes Si le clicas Vas directamente a enviarlo Ah no, calla Que no es que Tengo un efecto Encima O es la textura Que se buguea No sé El juego Está en plan Ya me está rompiendo No No sigas A ver En un principio Los directos Yo los hacía En la plataforma morada ¿Vale? Pero Dije Voy a hacer una prueba En YouTube A ver si Si se llega más gente Y demás Yo llevo Mucho tiempo En redes sociales Yo antes Me dedicaba A la fotografía Antes de La pandemia Y todo esto Solo que Por obvios motivos Pues llegó la pandemia Y ya no se podía Salir A las calles Y mucho menos A Hacer fotitos Así que Todo 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 mi mundo Se fue un poco Al carajo Porque encima Bueno Pues me pasaron Muchas cosas En mi vida Y Cuando terminó La pandemia Ya no quise Volver a A la calle A A hacer más fotos Se podría Se podría decir Que Como los Artistas Antiguos Se me murieron Las musas ¿Sabes? Y Y Y claro Yo El canal De De Twitch Y todo esto Lo utilizaba Antes Si suena normal No se para que digo El nombre Bueno Ha pasado suficiente Tiempo Ya Supongo que El algoritmo No pillará Ya la La palabra Espero Hola ¿Vas a hacer mierda? Si Pero Yo lo hago más Ya a partir de ahí Decidí Quedarme Por aquí Haciendo juntos Actualmente Me gustaría Mucho El tema De Roles sociales Por el simple Hecho De que Mi sueño Siempre fue El tema De radio Entretenimiento Cine Y demás De hecho Si te fijas En mi canal A ver Ahora mismo Estamos en Skyrim Porque necesitaba Un descanso Ok Pero en En un principio Yo me dedico Al mundo Del roleplay Al mundo De De Algo más De Entretenimiento Más Como decirlo Como una película ¿Sabes? Me dedicaba a eso Solo que es una cosa Que te ocupa Mucho tiempo Y te puede Trastocar Bastante La cadena Y actualmente Pues Estoy un poco Por el mundo De 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 redes Como si fuese Un lugar seguro De hecho De hecho Es lo que yo busco Que mi canal Sea un lugar seguro Para mucha gente Que puedas Ponerte esto Como podcast Nos contemos Así un poco Que tal el día Si Todo bien Todo mal Y en general Tener el El Tener el